Ya está en la venta la décima edición de los libros de los compas. En este día, Minecraft, Rolino y Timba nos traen Los Compas y el fin del multiverso, donde se trata de la batalla final de la saga más épica de todos los tiempos. Los compas están en un buen aprieto, todos sus enemigos se han unido para acabar con ellos de una vez por todas. Los malvados villanos planean crear el arma definitiva, una terrorífica y poderosa criatura capaz de destruir todas las dimensiones conocidas. Está claro que Mike, Rolino y Timba no podrán librar esta batalla solos. Así que la lucha contra el reloj por salvar el multiverso comienza en 3, 2, 1... La batalla final de la saga más épica de todos los tiempos ha llegado. Los compas están en un buen aprieto, todos sus enemigos se han unido para acabar con ellos de una vez por todas. Está claro que Mike, Trolli y Timba no podrán librar esta batalla solos. Únete a ellos en esta épica lucha entre superhéroes y villanos. ¿Lograrán salvar el multiverso? Descúbrelo el próximo 22 de noviembre. Y si no puedes esperar más, reserva ya tu ejemplar de Los Compas y el fin del multiverso. Así que, únete a los compas en esta épica batalla final. Este libro se publica el 22 de noviembre de 2023. Donde su presentación final será tapa dura y todo a color. En un formato de dimensiones de 15 x 23 centímetros. Y contará con 232 páginas. El coste de este libro rondará por los 19,90 euros. Algo de 20 dólares. Pero, ¿cuál serían los motivos para leer Los Compas y el fin del multiverso? Uno de los principales sería que nuestros protagonistas se convierten en superhéroes. Para librar la batalla definitiva con los villanos más emblemáticos de sus libros anteriores. Como unos compa Avengers. Otra razón sería que la ilustración será todo color y con una edición lujosa en cartón. O tapadura, como lo conocemos. Y, por último, será la décima entrega de la exitosa saga que lleva vendido más de 3 millones de ejemplares en todo el mundo. Y este será el último libro de esta saga. Así que, no te lo pierdas y ve y corre a tu librería favorita para reservar este libro. O puedes entrar al link de la página, que te lo dejaré en la descripción. Para ir a reservar el libro de Los Compas y el fin del multiverso. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olviden tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones. Y aquí te dejo otras dos pantallas para que vayas a darle click y te vayas a ver otro video nuestro. Sin nada más que decir, me despido. Chao, chao.